o sea, esa vejita es específica para esa especie de orquídea si esa vejita desaparece, esa especie de orquídea desaparece así de simple, y así de grave es la cosa bien, dejamos esa y nos vamos a otra de las predicciones que dice The Economist y advierte que tratar de seguir haciendo lo mismo es ir directo al desfiladero o sea, quien crea que es nada más ir a abrir la puerta nuevamente sacudir un poco el polvo de los escritorios del teléfono, de las máquinas, etcétera es así la cosa de fácil, no va a ser así de fácil y eso ojalá que se lo metan en la cabeza desde ahora o que ya los que se hayan sintonizado se debe de tiempo, les felicito pero yo veo que muchísima gente todavía anda totalmente lerdo en este aspecto bien lo decía Einstein no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo en este momento no hay cosa que caiga como anillo al dedo como esa frase de Einstein que le dijo hace muchos años hay que precisamente tomar conciencia de eso y bueno no quiere decir que todo es totalmente negativo ¿por qué? porque tenemos que la misma Economist una de las expresiones ellos dicen bueno tenemos todo esto pero estamos a tiempo de encontrar nuevos caminos ahí están las directrices de alguna u otra manera se ha publicado mucho al respecto no solo por The Economist por muchos otros medios se han hecho muchas conferencias y se ha venido hablando de manera de más o menos de estas cosas que estamos hablando en este momento por muchísimos canales pero lo que yo veo es que muchísimos de los actores increíblemente tanto el sector público como privado pero sobre todo el privado porque no me extrañaría del sector público pero el sector privado si me extraña porque estamos hablando de que es la gente que se tiene su negocio no hay en estos actores la actitud inquisidora en el buen sentido de la palabra de hurgar con la facilidad que hoy nos da un instrumento como internet de hurgar en el día a día de saber qué es lo que está pasando de entender qué es lo que está pasando o sea para encontrar estas rutas personales o empresariales que nos permitan precisamente reactivarnos y recuperarnos ya después vamos a ver la diferencia entre lo uno y la otra cosa porque es algo que en lo que tengo que llamar la atención se está equivocando se están se están utilizando como sinónimos reactivación y recuperación y no son las mismas cosas lo veremos más adelante bien la persona va a tener que ver dentro de diferentes opciones qué es la opción cuál es el camino a seguir qué es más viable dentro de sus condiciones eso es un aspecto clave para precisamente que no se embarque me refiero sobre todo hay un aspecto importantísimo yo no sé en otros países me imagino que andan por la misma situación en Costa Rica el endeudamiento del sector turístico con la banca tanto derivada como pública es es muy alto muy muy alto en algunos casos hay intereses fuertes en otros casos intereses más más bajos pero de cualquier manera aunque usted tenga en estos momentos un interés muy bajo de qué posibilidades tiene de responder a la exigencia del banco de que usted siga pagando si usted no tiene ingresos no hay ninguna forma de poder realmente hacerle frente y estamos viendo situaciones sumamente sumamente hay cuatro cuatro aspectos claves que al final de las predicciones de la revista The Economist se hace como un resumen y ellos hablan de cuatro aspectos que ellos consideran claves para enfrentar afrontar la nueva realidad uno de ellos es la innovación es precisamente cómo vamos a aprovechar diferentes aspectos que hoy tenemos a nivel de la tecnología a nivel de las tendencias en el comportamiento de los turistas que van a que están cambiando y cómo analizamos todo eso precisamente para tratar de hacer florecer ideas nuevas ideas no necesariamente ideas que sólo tienen que surgir por un problema específico buscando la solución a ese problema sino en términos generales esto es una situación que incluso debe darse y se tiene que estar dando dentro de contextos no de crisis o sea depende solamente de la crisis obviamente que en estos momentos se invoca por razones obvias a que se dé una se dé dentro de este contexto pero es una cosa que se puede dar aun cuando yo tengo mi empresa cuando tenga mi empresa si Dios quiere debidamente recuperada yo puedo seguir innovando porque el mundo va cambiando y las cosas van cambiando la tecnología va dando mayores oportunidades de hacer una u otra cosa los nuevos inventos etcétera etcétera hay muchísimo manejo de información y esa es la otra cosa que es el cuarto el segundo aspecto perdón la segunda clave tecnología la tecnología definitivamente nos ha puesto en las manos de básicamente el mundo ese mundo que no teníamos antes siquiera la lejanía vean ustedes hoy ustedes y yo estamos hablando yo les estoy hablando yo les estoy hablando de repente en las manos